Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver unos enjambres que le he dado ya la oportunidad varias veces para que cambien lo que es la reina. Estamos en el mes de agosto, a mediados ya del mes de agosto. Aquí en Córdoba hace mucha calor. Entonces, en varias ocasiones ya nos ha fecundado lo que es la reina virgen, nos ha fecundado. Yo le he dado dos oportunidades para que ya no se vuelva a Zanganera. La vamos a sacudir delante de las colmenas, delante de lo que hay en la isla suya donde está puesta. Y la que hay al lado la vamos a mover un poquito para que fortalece precisamente esa. Aunque van a repartir en las que están alrededor las abejas, pero me interesa más que se metan más en la que está al lado, que esa sí es de una colmena, que es reina joven, que sí se ha fecundado, y para fortalecerla más. Antes de que no tenga remedio, vamos a abrirla y vamos a verla cómo está y la vamos a sacudir. Digamos que es como si fuese un núcleo. Esta la tenía con los corchos, para que no se enfriara mucho y es como si fuese un núcleo. Tiene un poquito de miel. Este cuadro está lleno de néctar y polen. Ya un poquito aquí de miel. Aquí tiene una reserva. Una lámina estirada, la que tiene un poquillo de néctar metido. Néctar y polen. Vale, y como hace eso mucha calor, pues no la vamos a dar más oportunidades, vamos a sacudirlo. No. 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 Esto de aquí, vamos a mover un poquito, no haría falta moverla, pero bueno, como yo es la que quiero que es donde entren más abejas, para moverla un poquito solo. Compartir el sitio con la otra un poco, así entrarán en esta más. Vamos a ver. Gracias. Voy a llevar la caja un poco más lejos y ahora sacudo la caja. Bueno, pues ya como estáis viendo, ya van rápidamente a la que está al lado. Ahí es el camino que están formando, ¿ves? Se han ido unas pocas ya, se ponen y ya están llamándose unas a las otras. Y como no tienen feromonas de reina porque no tenían, pues no se van a pelear. Las otras, al no tener rastro de feromona, las van a dejar que entren. Y se van a integrar bien en las demás colmenas, no se van a matar. Como vais viendo, no se están peleando. Y el rastro que, como se van subiendo por el palé y poquito a poco pues se irán metiendo en la colmena esa. Las otras pues a lo mejor se meten en la colmena aquella allí. No tienen por qué ir todas al mismo sitio. Esto ya, hombre, es lo mejor para cuando ya... Llevan mucho tiempo sin reina antes de que alguna obrera ya empiece a poner huevos y ya se vuelva a zanganera, ¿no? Entonces, ¿para qué no se echen a perder? Esto es lo mejor. O sea, acudirlas y no perder tan poco el tiempo con ellas. A esas abejas no les pasa nada porque van a seguir trabajando en otras colmenas. Como vais ya por el suelo, ahí enfrente ya no quedan prácticamente. Se están pegando todas las locas del palé y están subiendo la colmena arriba. Bueno, vamos a mirar a ver si hay otra más y seguimos. Como podéis ver ya una colmena... Aunque ya ha perdido población, pues claro, ya nos ha ido reponiendo las abejas y ha perdido población. Vamos a echar un vistazo primero a las láminas, ya casi estiradas, ya metiendo en estas. Un panada ya que es casi ya todo es miel ya. Queda poco para acabar de tapar. Ahora estos cuadros, pues el que esté más lleno, que le quede poco para... Para que lo tapen, pues... Se lo meteremos a otra colmena que tenga sitio. Para que lo acaben de llenar. Y los que tengan algo menos, pues se lo meteremos de refuerzo de alimentación para... A otros enjambres que sean más pequeños. Todos los cuadros tienen néctar y polen. Claro, no va a haber reinas, pues se dedican a meter el néctar y el polen, pues no lo consumen, no lo gastan. Entonces todos los cuadros tienen un poco de polen y bastante néctar. Y no hay postura en ningún lado, por lo que no hay reina. Esta es una lámina que está ya también un poco estirada. Ahora esto es lo que hacen ya cuando no tienen reina. Las nuevas láminas empiezan a hacer las cerdillas de tamaño para zánganos. Todavía no ha puesto ahí ninguna abeja, pero antes de que lo haga, pues la sacudimos antes. Todas tienen néctar y polen en todos los cuadros. Esta otra lámina que está ya estirada casi. Unas polen y néctar. Un cuadro que está también lleno de polen. Aquí ya están haciendo raelera, pero lo están haciendo con las larvas del zángano. Porque hay zánganos por aquí en este cuadro. Y claro, hay ya para intentar salvarse lo que hacen en raelera. Pero claro, lo están haciendo con huevos de zángano. Aquí hay ya varias cerradas. Pero os fijáis, están en las cerdas que son de zángano y se ven muchos huevos. Claro, ahí no se apreciará en la cámara, pero se ven muchos huevos en las cerdas que hay al lado. Entonces, estas arraleras que hay ahí cerradas no son de reina, son de zángano. A ver, mira qué larva tan pequeñita. Aquí pegado arriba y ni siquiera está. Una larva ni está desarrollada bien. Ya está cerrada. Una larva muy pequeña. Y la jalea reacto allí abajo. Ahora, esto no va a ningún lado. Porque está hecho con un montón de jaleas. Está hecho con zángano. Ya está vacía. Y al final, pues, saldrá de ahí un zángano. Si es que se llega a desarrollar bien. Porque el alimento no lo tiene en contacto con él. Entonces ahora vamos a sacudir. Bueno, vamos a hacer la misma operación que en la de antes. Voy a la que voy a sacudir. La pongo esto para delante. Y esta, que sí tiene reina nueva, virgen de... Vamos, ya fecundada de este año. Es la que más me interesa que se ponga fuerte y rápido. Pues la vamos a mover un poquito. También entrarán en esta de al lado, pero... Me interesa más que entren en esta. Vamos. Vamos a... ah 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 vamos metiendo los cuadros en otra colmena ah 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 y estos cuadros los meteremos en otras colmenas que les haga falta Gracias por ver el video Como a esta colmena se le podría haber metido a lo mejor una reina ya fecundada pero claro yo no tengo y ya ahora en esta fecha una reina yo no voy a comprar, si tuviera para comprar 20 pues sí, pero ya no le voy a poner para que le hagan a ella porque no va a ser tiempo no va a acompañar y comprar no voy a comprar una reina sola, entonces lo más pasible es esto. Como veis la mayoría se van a meter en la la que yo le he puesto delante pero otras irán a meterse también a la que está al otro lado. Le damos un golpe, unos golpes en la esquina para que se haga una pelota y luego ya al suelo. Le damos un golpe donde no haya abejas debajo y ya está y cuando ya no queda ninguna pues se cierra y no se mete aquí ninguna y la cambiamos de lugar. como veis el enjambre no era hombre era ya una colmena una colmena ya digamos que era fuerte lo que pasa que claro ya también ha menguado un poco de población y como aquella no era muy grande porque la reina lleva poniendo poco tiempo pues le va a ayudar bastante. poco a poco se irán metiendo. poco a poco a poco a poco a poco. le podemos ayudar un poquito echándole un poco de humo y se meterán antes. bueno para que veáis ya cuando ya han pasado unos 5 minutos como van todas ya como locas para adentro vamos. ahí en la piquera nadie defiende nada, ahí van todas para adentro. como ellas no llevan olor de otra reina, al llevar ya mucho tiempo sin ella, pues no van a poner resistencia las que hay viviendo en esta colmena. hay algunas todavía pegadas que no se deciden, pero vamos que esas de aquí a un rato se han metido todas. aquí también están llegando algunas. son muchas árabes y claro entrarán también a la colmena de al lado también entrarán. pero esta colmena será bastante fuerte. ya no quedan abejas prácticamente ya. nada más las que cae alrededor de la piquera y una pequeña bolilla que se ha hecho ahí. pero poco a poco van entrando y van llamando a los demás. y sin pelea y ni muerte ninguna. bueno pues ya habéis visto lo que es. como sacudir para los que no sepáis. pues claro me imagino que hay mucha gente que lo sabe. pero otra gente que no lo habrá hecho nunca que está empezando. y cuando no hay posibilidad de ya ponerle reina, una reina fecundada o no nos hace bien. pues es un buen remedio ¿no? sacudir lo que es la abeja delante de las colmenas y que se meta y fortalecer las otras que tenemos al lado. hombre este enjambre no era pequeño, se le podía haber metido una reina fecundada. eso luego también es otra que esa reina te la acepten sin problema. pues así es lo más cómodo y rápido. luego si esta colmena pues si está muy fuerte y viene un mejor tiempo donde las reinas se puedan fecundar mejor pues si podemos luego probar a partirla y hacerla dos luego más para adelante. bueno pues eso es todo. ya habéis visto como yo lo hago. y muchas gracias por haber visto el vídeo. suscribiros los que no estéis suscritos. darle like y hasta el próximo vídeo. adiós.